Lo que ha dicho el señor presidente de que esa ley va a pasar porque va a pasar, más bien le decimos que nosotros estamos aquí para defender a capa y espada. En realidad, si tenemos que repetir un octubre 2019, pues lo haremos, estaremos en las calles. En realidad, esto genera incertidumbre, no hay paz en el país, no hay empleo. En realidad, lo que nosotros más bien pedimos al gobierno es tranquilidad, paz y poder ir saliendo adelante en todas las actividades. Queremos siempre decir al gobierno que estamos apoyando el empleo, sí, pero el empleo digno, el empleo que sea justo con jubilación. No puede ser posible que ellos quieran precarizar las relaciones laborales, tener a los trabajadores agachados la cabeza. Es así la realidad, que no puedan hacer ni un solo reclamo y estar a expensas de lo que diga el empleador. En ese aspecto, nosotros hemos tenido hoy ya una reunión con algunas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, para ir planificando acciones en caso de que el gobierno insista en tratar de introducir esta ley. De nuestra parte, de ninguna manera que queremos caotizar ni bloquear el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de la ciudad, de la provincia y del país. En ese aspecto, más bien somos frontales en decirle al gobierno que no lo permitiremos, que estamos siempre firmes con nuestra convicción, viendo siempre el bienestar. El 4 de octubre en la ciudad de Quito habrá una vigilia ya, esperando a que el gobierno más bien tome acciones que vayan en bien del pueblo ecuatoriano. Esperamos no llegar a un octubre de 2019, pero si las cosas van de mal en peor, pues tendremos que adoptar esa posición. Inicialmente, por ahora se dará en la ciudad de Quito la vigilia con organizaciones sociales y sindicales que son filiales al Frente Unitario de Trabajadores. Y luego de eso, pues estaremos reuniéndonos para poder ver las acciones que se vaya a ir tomando en caso de que el gobierno insista en introducir esta mal llamada ley.